¿Qué tal amigos de Rancho Grupero? Estamos aquí en Simapán, pueblo mágico, pueblo minero y pueblo que siempre nos abre las puertas con nuestras cámaras aquí en Rancho Grupero Internacional. Bueno, el día de hoy tenemos talento, talentísimo local, ni siquiera es talento, es talentísimo local. Estamos con mi amigo Edgar, el alazán. ¿Cómo estás Edgar? Muy bien, muchísimas gracias, atendiendo pues a la invitación que muy amablemente nos han hecho y pues bueno, Rancho Grupero presente en Simapán Hidalgo. Como siempre en Simapán Hidalgo. Hace rato atrás de cámaras, atrás de cámaras, estábamos platicando que eres locutor de radio, cuéntame. Sí, muchísimas gracias. Estamos en la 105.5 de su FM, La Poderosa, y pues ahí echando todos los kilos presentando la música regional y pues el día de hoy presentándonos ahora como cantantes. Oye, sí, la verdad que anda muy bien mi amigo Edgar, el alazán. ¿Cómo te encontramos en redes? Cuéntanos sus proyectos. Cuéntale todo a la cámara de Rancho Grupero. ¿Qué viene para Edgar? Mira, este 2019 tenemos preparado por lo pronto una serie de grabaciones con covers. Ahorita lo que hemos estado presentando es la rola del rengo, de la arrolladora, pero al estilo de su compa Alazán. Esperando que nos estén siguiendo en nuestra red social. Por lo pronto nada más ahorita estamos con Edgar Alazán en Facebook y prácticamente nos estaremos extendiendo. A partir de hecho de esto, yo sé que a través de Rancho Grupero nos vamos a ir a trascender fronteras. Ya estamos. El canal, bueno, el programa se ve en diferentes canales. Estamos, te voy a contar, estamos en 25 canales. ¡Wow! Nueve países y un saludo para mi amigo, el cazador que está haciéndonos señas. Nueve países que ya estamos cubriendo gracias al gusto de la gente, al apoyo que nos han dado, Estados Unidos. Y aquí en Hidalgo nos vemos en canal 7.2, canal 7.2. Sí, para que vean que no es preparado, es real. Claro, claro. 7.2 TV Azteca, Hidalgo. Bueno, a las 11 de la mañana, todos los viernes, ¿te gusta ver la tele, no? Claro, definitivamente. Y invitamos a toda la gente que nos estén checando a través de este canal y prácticamente invitándolos porque hay mucho talento aquí en Simapán. Ahorita van a conocer poco a poco a nuestros amigos, pero a su servidor Edgar Moreno, el alazán, esperando que nos den por ahí los likes y desde luego nos sigan y sea nuestra música de su preferencia. Ahí están, chamacos. Ahorita lo vamos a poner a cantar porque no te vas a ir así sin cantar. Claro, definitivamente. Bueno, después de que lo veamos en el programa, después lo buscan ahí en nuestras redes sociales. Rancho Grupero Internacional, le dan like, comparten y bueno, vienen sorpresas, así que ya saben. Bueno, muchas gracias Edgar, el alazán. Los invitamos a que sigan Radio Poderosa de Simapán. 105.5 de su FM. Eso. Y que lo sigan en sus redes sociales. Muchísimas gracias. Continuamos con más de Rancho Grupero. Gracias. Gracias a ti. Rancho Grupero.